Aquí no ha habido agua nunca, cuando hicieron las instalaciones del agueducto, hicieron toda la tubería y dejaron esto, esto aquí, pero aquí nunca ha habido agua. O sea, ahí que está la llave de paso. Sí, la agua de la llave aquí llegaba en los años 80 o 70, pero aquí no ha habido agua del agueducto más nunca. Sí pusieron la tubería y está para entrarse a la casa, pero no hay agua. El suministro de ustedes de agua, ¿de dónde proviene? De los pozos tubulares allá, veanlo allá. ¿Pozos tubulares? Sí. O sea, de ahí que se abastece todos ustedes esta comunidad. Y comprando el agua de uso doméstico. ¿Qué ustedes piden de INAPA? No, que proceda a instalar el agua aquí, que tenemos todos los años del mundo aquí sin agua. Yo estaba muchacho cuando yo tenía como 16 o 17 años, cuando teníamos una llave pública ahí, del agueducto. ¿Y a la fecha ustedes están ahora consiguiendo agua de pozos? Agua del tubular. ¿Túbular? Sí. ¿Aquí qué hay aquí, este registro? ¿Aquí tú estás buscando? Cuando instalaron la tubería, dejaron ese registro hecho ahí. Para instalar el agua aquí los más nunca han vuelto. En todos estos años. Yo creo que eso hace como... Desde que instalar el agueducto en la zona. ¿Esta comunidad qué piensa respecto a eso? Aquí se piensa que no, que resuelvan eso. Pero aquí necesitan, la comunidad necesita dos cosas. El agua de un tubular y 94 euros. ¿Y ahí que sale el agua? ¿De ese tubular le da agua a la...? A la casa. ¿A cuántas casas le da agua? No, este es privado a mí ahí. ¿Solamente para su vivienda? Sí, cada quien tiene sus... Mírala ya. ¿Cuántos tubulares se hacen así? Cuando yo hice este pozo, hace más de 15 o 20 años, 17 años exactamente, me salió por 21 mil pesos. O sea, que ahora viene... se está triplicando ahora. Porque ya casi no tiene agua. Fin de lo que yo... O sea, es que el pozo está seco. Ya está muy seco. Tiene poca agua el pozo tubular. Y es comprando agua. O sea, eso, suministro para lavar y fregar y cosas así, pero para uso doméstico hay que comprar el agua. ¿El agua de botellón? Sí. Y, más allá eso, suministro para lavar y cerrar, lavar y el profundo. Lowas Estamos a hacersee. Si estoy en el uso del baño. El agua de botellón. Aquí está. Aquí está. Por lo menos que necesitamos winners. Er».